Dame un trajito ahora que nadie mira Dame un trajito ahora que te da pena, ay Dios Dame un trajito ahora que estoy contento Dame un trajito ahora para decirle a la nena que ya Todo lo grande y bueno que estoy sintiendo Dame un trajito ahora que estás tocando esa musiquita Dame un trajito ahora que a mí me gusta Dame un trajito ahora que nadie mira Dame un trajito ahora que nadie mira Dame un trajito ahora que me da pena, ay Dios Dame un trajito ahora que estoy contento Dame un trajito ahora para decirle a la nena que ya Todo lo grande y bueno que estoy sintiendo Dame un trajito ahora que están sonando esa musiquita Y esa es la que a mí me gusta Dame un trajito ahora que estoy contento Dame un trajito ahora que estoy contento A mi trajito ahora, chicos, me están bailando A mi trajito ahora, chicos, me están bailando De mi son cubanos de aquí en mi lado, yo que lo estoy cantando A mi trajito ahora, chicos, me están bailando A mi trajito ahora, chicos, me están bailando A mi trajito ahora, chicos, me están bailando De mi son cubanos de aquí en mi lado, yo que lo estoy cantando A mi trajito ahora, chicos, me están bailando De mi son cubanos de aquí en mi lado, yo que lo estoy cantando A mi trajito ahora, chicos, me están bailando De mi son cubanos de aquí en mi lado, yo que lo estoy cantando A mi trajito ahora, chicos, me están bailando De mi son cubanos de aquí en mi trajito ahora, yo que lo estoy cantando De mi son cubanos de aquí en mi trajito ahora, yo que lo estoy cantando De mi son cubanos de aquí en mi trajito ahora, yo que lo estoy cantando De mi son cubanos de aquí en mi trajito ahora, yo que lo estoy cantando De mi son cubanos de aquí en mi trajito ahora, yo que lo estoy cantando De mi son cubanos de aquí en mi trajito ahora, yo que lo estoy cantando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!